¡Cali! ¡La Roquesta! ¡Cali! ¡La Roquesta! ¡La Roquesta! ¡La Roquesta! ¡La Roquesta! ¡La Roquesta! ¡Cali! ¡La Roquesta! ¡Cali! ¡La Roquesta! 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 Quisiera que mi enferma se volviera lagartiga para ganar las pedradas y quedarte con sus hitos, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. 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 Arriba la novia, echen huidas para la novia, echen una huidas para el novio. Echen una huida para la maestra de ceremonia originaria de Guatemala, y arriba Guatemala, sí señor. Y una huida para el tío, ya se supone que el hombre como se llama el tío, Florberto. Esto, un saludazo de don Mateo, más muy fácil, sí señor. Ahorita le voy a hacer un latido. Dijo de no nos haces un latido, pero ahorita vamos a alimentar usted ya muy seriamente, no se preocupe. Ándale pues, ¡pónale tío! Vámonos comaditos con el siguiente amigo. Esto sigue, ahora sí, dónde está la gente de Oaxaca, dónde está la gente del Istmo, cuántos vinieron, dónde está la gente de Totolapa, la gente de la Sierra Juárez. Vamos a levantar la piña, ahora sí, todos con la piña, porque esto se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, Flor de Piña, dice. Eso, a ver, todos con las manos arriba, agarren la cerveza de perfume, imaginándose una piña, en que la cerveza es un patito. Manos arriba, manos arriba, derecha. Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Eso, dónde está la, dónde está la línea de las damas, a ver, dónde están las damas, dónde se las saben bailar, dónde están las mujeres oaxaqueñas. Eso, la pica, la pica, arriba, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Eso, y arriba, y arriba, y arriba, pa' acá. Arriba, la novia, también, hombre. Vamos, nos dice que llegó la policía. Vamos, arriba. Manos arriba, pero con la derecha, derecha, izquierda. derecha, izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda y hagan una boya Vámonos aquí dos flor de piña se acabó vamos a continuar nos vamos, nos vamos continuamos que se le dijo, dice que se le dijo, que se le dijo 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 En el campo más Música Quiero llorar, me dale el alma de tanto más Música Ay, ¿no? Pues esto se llamó La Santanera Paisano Vámonos con otro tema muy original de sus amigos de Huascar Esperando que sea de su total agrado con el permiso de todos ustedes Es un tema muy original y se lo dedicamos a nuestro Oaxaca Así que pues se la dedicamos también allá a nuestro querido pueblo Original de Santana del Valle Esperando que les guste para que la voz y la disfruten ¡Dense y suena, papá! Música Me dio el permiso para poderles cantar Con los paisanos de Huascar en mi ciudad Querida Santana, la tierra donde nací Pero mis padres y pan se reuní Ahora que me encuentro lejos de mi pueblito Natal Me volvieron los recuerdos de aquel hermoso lugar Con sus lindas tradiciones sin falta, su perianual Nuevamente gozaremos de esta fiesta sin igual Y arriba, Oaxaca, Paisano Música Y un saludo para todos nuestros paisanos radicados aquí En la Unión Americana y arriba, Oaxaca ¡Dense y suena, papá! En mi ciudad de Santa María yo te leo mi oración, donde quiera que me encuentro me llevo en mi corazón, yo si termino mis compras de santo es que mejor, nunca me detengo a cargar, no se espera con amor. ¡Gracias!